Se va a hacer el famoso... ¡Dígale que venga! ¡Dígale que venga! ¡Dígale, Don! ¡Está loca! ¡Jajajajaja! ¡Fernanda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a seguir ventando! ¡Vamos a seguir ventando! ¡Vete el trick! ¡Va a hacer el carro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahorita vamos! ¡Dígale que vengan! ¡Dígale que vengan, pues! ¡Ey! ¡Milla! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Chiquita! ¡Monita! ¡No, ya se asustaron! ¿Ya lo espantó, pues? ¡No, es! ¡No sé! ¡No sé! ¡Por qué se despertaron! ¡Irde, Don! ¡Dígale que se venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga para acá! ¡Vamos, pues! ¡Ahorita nos acompañamos! ¡Ahorita, pues! Me gusta acompañar a sus muñecas Me gusta acompañar a sus muñecas ¿A qué, Don? A las muñecas? A las muñecas bonitas y preciosas ¡Oh, sí, sí! ¡Es que yo soy hombre! ¡Siempre he sido hombre! ¡Pero ya se fueron! ¡Allá va! ¡Grítenle! ¡Grítenle! ¡Grítenle, pues! ¡Grítenle! 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 ¡Ah, así se conquistaron usted! ¿Eh? ¡No, no, no! ¡No me grabes, eh! ¡No! ¡No me grabes! ¡No me grabes! ¡No me grabes! ¡Grítenle! ¡Grítenle, pues! ¡Grítenle, pues! ¡Grítenle, pues! ¡Chiquitas! ¡Grítenle, pues! ¡Grítenle, pues! ¡Para que se esperen un tantito! ¡Grítenle, pues! 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 Esto va perfecto Gritele No 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 Si don Son de secundaria De la prepa Es tan grande Wow Que buena onda Son de la prepa Ya apenas tengo secundaria Y no tengo libro Está acabado en el tronco